¡Un, dos, un, dos, tres, sí! Por fin es Navidad, la abuelda ya llegó Nos contará un montón de historias con su imaginación Por fin es Navidad, los regalos ya están aquí Jugando y cantando, nos vamos a divertir ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya es Navidad! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya es Navidad! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos a abrir los regalos ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Por fin es Navidad! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya es Navidad! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya es Navidad! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Por fin es Navidad! Gracias.